Hace pocos días me compré un televisor, pero no tengo ni la menor idea cómo instalarlo. El día de hoy le vamos a enseñar cómo instalar un televisor con sus bases, y para eso me traje a mi gran amigo Romeo Olivar de Olivar Painting. Claro. Señor Olivar, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de instalar una base para montar un televisor? Bueno, número uno, tiene que usted observar el espacio donde usted va a colocar la televisión. Basado en eso, tiene que comprar la televisión con la medida adecuada. Y tiene que saber en dónde lo va a colocar también, porque la pared acá en Estados Unidos es chirroc. Entonces necesitamos buscar el 2x4, o si es metal, también buscarlo y comprar tornillos especiales para que lo sostengan. De lo contrario, se va a venir para abajo. Vamos a medir la televisión, tiene 32 pulgadas, en este momento vamos a bajarle lo que son 5 pulgadas, que es lo que se está requiriendo, y la televisión de 32 la vamos a poner a mitad, 16 pulgadas. Entonces prácticamente va a quedar de 21 y media. Tenemos marcado en esta área, vamos a marcar en esta otra, los 21 y media, para poder empezar a instalar el metal. Segundo paso, ya checamos la medida, ahora vamos a verificar dónde está el barrote, el 2x4. Por ejemplo, este aparato es cómodo, cuesta alrededor de unos 20 dólares, está al alcance de su mano. Lo ponemos de esta manera, aquí no marca nada, aquí él está pillando con la luz roja, ahí está el barrote. Lo corres, ahí no hay nada, está el puruchi rock, lo sigues corriendo y te marca dónde está el otro barrote. Entonces lo marcamos y conforme a eso, nosotros hacemos más exactitud las medidas para poner los tornillos. Si no tengo este aparatico. Si usted quiere ahorrarse, comprar este aparato, porque solo es por una sola vez, pues está la otra manera, con un clavito, no muy grueso. Usted lo agarra y empieza a hacerle así, donde ya sienta duro, usted le pega con el clavito y ya se da cuenta dónde está el barrote, lo va marcando. Mide más o menos con la cinta, 16 pulgadas, que es donde va a poner el otro clavito, para encontrar el otro 2x4. Perfecto. Y así se puede ahorrar algo de dinero. Otro de los pasos muy importantes es que tiene que tener un nivel, para que la televisión quede bien anivelada. Ahora sí sosténgale abajo. Como usted puede oír, la vibración del taladro está agarrando duro nada. El 2x4. El 2x4, exactamente. Ahí tenemos nuestra base ya instalada. Ok. Vamos a instalar el televisor y para eso necesitamos la ayuda de nuestro amigo Miguel Martínez, también, quien vino a echarnos una manito con el televisor. Ahora vamos a colocar los tornillos que van a fijar el televisor a la base que acabamos de instalar. Venga amigos, en mi mundo hogar, espero les haya gustado este video y hayan aprendido cómo instalar esta base de televisor para disfrutar del mismo. ¿Alguna última recomendación, señor Romeo? Bueno, que si no puede instalarla usted por sus propios méritos, le recomendamos que mejor llame a un profesional para que lo haga, porque de lo contrario lo va a hacer mal y se le va a caer la televisión y va a volver a hacer doble gas. Va a tener que pagar el televisor y va a tener que pagar la instalación. Y luego la reparación de los daños que quedó a la parte de atrás. Así que ya saben, si ustedes no pueden, llamen a un experto. Fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirnos, darnos un like y dejar su mensaje para el próximo.